Hoy empiezo una secuela de tres videos en donde explico en el máximo detalle cómo organizo y almaceno los trabajos en fotografía. En el primer episodio de la secuela te mostraré la forma en que suelo guardar las carpetas y las ventajas que le encuentro. En el siguiente episodio hablaremos sobre el catálogo de Lightroom y en el tercer episodio hablaremos de cómo almaceno esa cantidad enorme de información. Así que si la gestión de tus archivos es caótica, deberías ver la secuela completa. Estoy seguro que te daré ideas para organizar ese disco duro de una vez por todas. ¡Empezamos! Si al descargar las fotografías de la cámara a tu computadora te quiebras la cabeza por no saber cómo nombrar las carpetas, dónde meter las imágenes, definitivamente necesitas ponerle orden a todo ese caos. A mí me pasó cuando inicié. Pensé que la mejor manera era armar carpetas temáticas. Por ejemplo, así. Una para retratos, otra para paisaje, otra para objetos, panoramas, familias, viajes, etc. Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Este tipo de organización me funcionó bien al inicio, cuando hacía pocas fotos, pero a medida que iba tomando más y más fotos, el caos apareció. Se volvió complicadísimo encontrar las imágenes y vi que iba por muy mal camino. El problema de una taxonomía de estas es que las carpetas de una computadora pueden solo guardar una categoría. ¿Qué pasa entonces si vas de viaje y le haces una foto a tu hermano? ¿Dónde la pongo? ¿En la carpeta Familia, Viajes, Barcelona, Urbanas? Ese quebradero de cabeza para decidir dónde incluir estos archivos no es el único problema. El problema mayor es cuando deseas encontrar una foto y más cuando eres fotógrafo panoramista, porque tienes que hacer muchas imágenes RAW, que luego se convierten en una sola foto equirectangular. Aunque pueda parecerte extraño, descubrí que la mejor solución en mi caso fue organizar carpetas por fechas. Así que todas las fotografías las tengo en una sola carpeta llamada Imágenes, en un disco duro externo del que les hablaré en un episodio más adelante. Y dentro tengo carpetas organizadas por año. Dentro de cada año, armo una carpeta por cada evento. Ese evento es algo que relacione y cohesione las imágenes en un solo concepto. Y esto, independientemente de si es un trabajo comercial o si son fotos personales, de la familia, de un viaje, de retrato, etc. Eso no me importa. Lo único que me importa es la fecha y que las imágenes dentro de esa carpeta tengan cierta cohesión. Por ejemplo, el trabajo comercial para un hotel, o un viaje de familia, o un taller de fotografía. Todas quedan cronológicamente dispuestas y revueltas, pero ese aparente caos tiene un orden basado en el nombre de cada carpeta así. Año, mes, día y luego la descripción de ese evento. Nombrar las carpetas con esa consistencia me permite que queden todas organizadas con un consecutivo de enero a diciembre. Y la descripción del evento es clave para poder fácilmente encontrar cualquier foto. Además, al tenerlas con ese orden consecutivo, me facilita montones el trabajo de copias de seguridad. Y creo que esa es la razón más poderosa. Sí, señor. Los backups. Ya al interior de cada carpeta no tengo un orden estricto de organización. Todo dependerá de qué trabajo esté haciendo. Pero lo que sí he hecho en los últimos años es dejar una carpeta llamada guión abajo entrega, en donde pongo todos los archivos finales que le entrego a un cliente. El guión abajo me sirve para que esta carpeta quede en la parte superior y la encuentre fácil de primera mano en el Finder o, si tuviera Windows, en el explorador de Windows. Esa es la carpeta que entrego en un disco duro o que envío a través de WeTransfer al cliente. Entonces contiene los archivos entregables que tengo especificados en el contrato. Y si es para un tour virtual, tengo tres carpetas así, 360, en donde pongo todos los archivos del tour virtual en HTML. Otra carpeta llamada equirectangulares, en donde estarán eso, las fotos 360, usualmente en TIF o JPG, en formato equirectangular. Y finalmente, una carpeta llamada originales, en donde entrego el archivo del proyecto de PanoTour y todos aquellos archivos usados para crear el tour virtual. Los logos, videos, fotos fijas, gráficos, etc. Es decir, todos los archivos originales. Y esto, de cara a muchos, puede parecer una tontería. Muchos colegas pensarán que es mejor guardarse los archivos base de creación del tour virtual. Mira, en mi caso, la verdad es que prefiero que sea el cliente quien lo guarde. Porque la base de la relación comercial yo no la sustento en esconder un archivo, sino en dar un servicio de calidad a un precio razonable. Esos clientes son clientes que seguro, seguro se quedan. Eso sí, nunca, nunca entregó archivos RAW. Y no por esconderlos, sino porque no son útiles de cara al cliente. En fin, que esas son las tres carpetas que entrego tras finalizar cada trabajo de Panorámicas. Y tenerlas dentro de la carpeta guión abajo entrega, me permite regresar fácilmente cuando necesito encontrar los archivos finales. Entonces, la búsqueda para mí o la recuperación de información se me hace supremamente rápida. Por otra parte, nunca, jamás, ni por el carajo, voto los archivos RAW. Siempre los dejo. Con el tiempo, y especialmente en fotografías de proyectos propios, de proyectos míos, me gusta regresar sobre el archivo RAW y revelarlo de nuevo. Ahí te das cuenta de todo el avance que has logrado con los años, porque las destrezas en el revelado aumentan progresivamente. Además de los avances de los propios programas de edición, es muy satisfactorio revelar una foto que tomaste hace años. Y para la muestra, un botón. En este episodio que puedes ver aquí, aquí, muestro cómo revelé una foto que hice hace siete años. No te lo pierdas porque va del RAW hasta la publicación en WordPress. Además es una foto muy, muy bonita y que pueden descargar todos los patronos de este canal. Bien, los RAW los suelo dejar en su formato original. No los convierto a DNG. Pero sí que borro todos los archivos de fotos que no me sirven. Eso sí, se van. Muy bien, así es como suelo organizar mi información, querido amigo, colega, camarada. Cuéntame en los comentarios cómo lo haces tú y si sientes que te funciona bien, cómo lo estás haciendo hasta ahora. Gracias por ver este video y no te pierdas el siguiente episodio, así que haces clic aquí. Sí, aquí. Porque te veo en menos de cinco.